El helicóptero en lo que sería Nordrock, sobre mineros. Se va a ir hacia Palomino. Me voy a necesitar unidades en tierra porque en algún momento va a aterrizar. Va a aterrizar, está aterrizando en Nordrock, atrás de mineros. Hay un vehículo abajo, aparentemente lo está esperando. Es un Infernus dorado. Negativo, se va de nuevo hacia el sur. Tengo el helicóptero, está bajando en el hospital de Jefferson. Cruza el hospital de Jefferson y sigue sur hacia Ilew, a muy baja altura está. Seguramente vaya al aeropuerto porque le di orden por megáfono que se dirija al aeropuerto. Continúa dirección sur. No, estamos arriba de mecánicos, obvio. Te veo. No van a llegar, obvio. Estamos en la Casa Blanca ahora. Nos llevo ahí hacia Market. No van a llegar. No van a llegar, no van a llegar, no van. oh 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 ok ya no hay nada que estar en el carro esta va a tirar el carro afirmativo el oficial de coronada ya ya nadie va a haber ido al carro en nuestro carro no no esta por aserradero deja el aire si, si, estoy atras del aire estoy atras del helicottero en el aire lo tengo lo tengo sobre aserraderos dorson si se detiene, bajo el aserradero bueno, elevó el vuelo nuevamente está ante los árboles 7 unidades en el aserradero, rápido me marco aterrizó se bajan los sospechosos están corriendo de dirección sur hacia la 48 no se te unidades rápido son dos sospechosos me disparan, me disparan, me disparan se mantienen aserraderos son dos sospechosos uno vestido con un camperon y el otro vestido con una campera negra de camisa blanca están disparando con desert no llegan no llegan se va a subir de nuevo el helicottero gente las unidades rápida antes de que se suba si en camino están en el lago norte del lago del cachuelo ese que hay cuidado tienen un banshee acá cuidado ahí llegan las unidades apuren cuidado que están armados tienen rover atentaron contra el helicottero están por ese camino de tierra a dirección este la LDP uno de ellos sube al aire sube al aire uno de ellos están los dos en el helicottero del lado este de la cabaña está atrás del helicottero cubierto se aleja a dirección este se aleja a dirección este está corriendo se va a tirar al agua se va a tirar al agua para arriba o para abajo no se tiró al agua se tiró al agua se tiró al agua lo que si no veo el nombre se metió al agua se metió al agua si está dentro del agua si está dentro del agua voy a ir a el que llegó a la SFPD ahí está abajo tema que se metió al agua hay una cerca acá hay una cerca acá en el bagadero en el bagadero si está acá abajo el aire está bien abajo el aire el seguido tomale 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 la 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 murió me dieron me dieron me dieron sacale el SS sacale el SS por favor Listo, listo, listo. El otro, el que estaba herido. Listo, auto, cayó el agua.